Música 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 Bueno subimos con los chicos ahora Estamos haciendo un video de 360 En el lugar Vamos a hacer la La balsa Que es familiar Creo que la capacidad máxima es de 5 personas Hay varias Pero somos 3 Ah bueno y acá te dejaron Spadir El aire tiene un poquito de vértigo Y bueno Estas cosas tienen que mirar para arriba Una vez que la pierdan La rápida A veces queda 15 o 20 minutos Música Si tenemos la farina Música Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro. El segundo fue muy lindo, gracias. Hablate un poco más para allá. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se quede? ¿Qué es lo que se quede? Es un mozo filiego, es muy preocupado. Sí, se va como te quiere. mira la cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay que esperar! ¿Vas a pasar por el agua helada? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!